La verdad hay que estar viendo bien, ¿Verdad? Vamos a venir acá y voy a abrir el juego de Scratch y después vamos a abrir la serpiente. Ok, archivo, subir del computador y me va a aparecer la serpiente y aquí voy a tener la serpiente, ¿Verdad chicos? Y mi serpiente pues ya se mueve ahí junto con su colita, ¿Verdad? Está pequeñita. Ok. Estamos ahí chicos. ¿Quiénes habían terminado? Creo que todavía algunos tenían error y pues lo que necesitamos es pues ya ponerle otro, ¿Verdad? Y sería la manzanita o lo que ustedes quieran, busquemos tal vez hay otra fruta, puede ser banano, puede ser manzana, vamos a ver ¿Qué más hay aquí? Puede ser mariposas de todos modos ¿Qué comen las serpientes? Ya ni sé. Unos chetos, un pollito, pollitos y comen las serpientes. Una dos. Pero realmente puede ser lo que sea, ¿Verdad? Una galleta de la de la buena suerte, unas frutas, un grillo, un grillo también comen las serpientes, un sapo también comen las serpientes, les cuento. Entonces, lo que ustedes quieran, realmente no tiene importancia que pongan, ¿Verdad? Pero si quieren seguir lo mío, pues simple y sencillamente le ponen una manzanita, lo único es que la manzana está demasiado grande para la empleadora, ¿Verdad chicos? Y por supuesto, todavía no le voy a hacer lo de cuando la toque se desaparezca y pueda yo comérmela, ¿Verdad? Entonces, agarramos la manzana, ¿Verdad chicos? Y le ponemos, tal vez un tamaño, ¿Cuánto le pusimos a la serpiente? ¿30? Ahí está, ya miren, creo que de ese tamaño está bien, 30. Sí, ¿Verdad? Para que se la coma la serpiente. Sí, 30 está bien, o un poquito más grande, piensan ustedes. Vamos a ver. Si la pongo, 35. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí estamos. Yo creo que 35 está bien. Ah, 35 está bien chicos. ¿Ok? Estamos ahí, entonces, por favor chicos, hay que terminar y me lo muestran y por favor, si ya lo tienen hecho, sería buenísimo que de una vez me lo pudieran enviar. Les pongo ahí la programación, esta es la de la cabeza, ¿Verdad chicos? Esta fue la primera que hicimos, la última que hicimos fue la de la cola. Entonces, la de la cola quedaría aquí. ¿Ok? Si alguien ya lo terminó y me lo muestra, sería buenísimo. ¿Ok? Voy a parar la grabación. ¿Qué le pusiste a la pelotita de ping-pong? ¿Qué le pusiste a una pelotita de ping-pong? ¿Qué le pusiste a la pelota de ping-pong? ¿Qué le pusiste a la pelota de ping-pong? ¿Qué le pusiste a la pelota de ping-pong? Ok, ponle, ¿Esa es una pelotita de ping-pong? Dale la banderita, ¿Tú? ¿Qué le pusiste a la pelota de ping-pong? ¿Qué le pusiste a la pelota de ping-pong? 90, vamos a ver, a la izquierda menos 90, está bien, vamos a ver, flecha arriba 0, flecha derecha 90, flecha abajo 180, ahí está bien. ¿Quiero ver objeto 2? Lo que pasa es que le tienes aquí puntero del ratón, tiene que ser cabeza, o objeto 1 porque no le cambiaste el nombre. Ahí va, pero ahora hay un error, ve aquí a disfraces, no centraste, siempre hay un centro, mira, ahí está el centro, y la cabeza también tenías que haberla centrado, el objeto este, mira, tampoco está en el centro. Ahí va, ¿ya viste? ¿Estamos? Ok, ahora sí puedes enviármelo, ponle la manzana y me lo envíes, por favor. Gracias, profesor.